Es una liga de pedacón Espérame, espérame, espérame ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues el día de hoy todos están disfrutando de esta sorpresa de la jefa Que pues básicamente es el pedicure, el corte de cabello Les están haciendo todo el paquete completo de hojalatería y pintura Ahí a los famosos Pero vaya que al que no le gustó mucho el pedicure fue aquí a Lupillo Rivera Ya que sufrió demasiado Ahí vemos como hace sus gestos de que no le gusta Una, sabemos que Lupillo es muy como que muy hombre Y siente que hacerse este tipo de cosas pues es de mujeres Y a él le pega en el ego Entonces ese es número uno Y número dos que es bastante doloroso dice Lupillo Ahí podemos ver como le están Vaya no sé que le dicen haciendo en sus manos Pero Lupillo hacía gestos de que le dolía ¿Qué onda? Y se da cuenta la chica que le está atendiendo Y se comienzan a reír y le dice Lupillo en la de Espérame, espérame, espérame Porque siento que me estás arrancando la uña Y ahí le dice que literal sintió que le estaba sacando la uña Le está doliendo demasiado Es el único que veo que está sufriendo con esta sorpresa Es miedo mío no más Y pues ahí le dice Lupillo que es miedo de él Que ella haga su trabajo y que siga haciendo su manicure Pero bueno como les digo Lupillo fue el menos consentido en esta ocasión Ya que le dolía demasiado ¿Cómo le hacían? Vean su cara Y ya Ahorita ya estamos Ahí está Lupillo Rivera Vaya solamente Soportando el resto Del manicure ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, no, aparte tenía como dolor Y pues ahí está Lupillo Como les digo tratando de soportar estos momentos Y ahí le dice Le dice la chica que ese ya no duele Y se comienza a reír Lupillo Rivera Porque lo vio sufriendo mucho Y es que literal Lupillo estaba pensando en la de Y ahora ¿Y ahora qué me va a poner esta niña? Pero bueno ya le puso ese Que dice que es para fortalecer las uñas Y le dice que ese ya no duele Y bueno ya al final quedó todo cool Todo bonito Lupillo de las uñas Vamos a verlo Vamos a verlo nuevamente ahí Vamos a ver los gestos que hace Cada que le hacen lo de las uñas Ahí está Lupillo Y pues bueno ahí está Lupillo Haciéndose las uñas ¿Quién diría que lo íbamos a ver así? Y bueno como les digo ¿Si le dolió? Y ahí se comienza Y lo pilló Porque se da cuenta que le está doliendo Y está haciendo gestos Está haciendo como una especie de gemidos De que literal le duele Usted dele Usted dele Yo nomás Dice todo lo que sufre Y bueno ahí comentan de Todo lo que está sufriendo Lupillo Rivera Con este manicure Y le dice a Lupillo Que ella le dé Que no importa Que él se aguanta Que bueno que me avisaste Y pues ahí le dice a la chica Que que bueno que le avisó Que le duele Para tratarlo de hacer Con más cuidado Pero aún así es doloroso Para Lupillo Ahí vemos sus gestos Ahí está Lupillo Como les digo Que no soportó mucho Que digamos Esta sorpresa Ahí está Lupillo Esperando que ya se acabe Esto Que ya pare de sufrir Ahí se ve Ahí se ve que no le gustó Para nada Esta sorpresita Lupillo Ahí vemos como se agacha Diciendo en la de No puede ser ¿Por qué me están haciendo esto? Pero bueno déjame saber Qué opinas en los comentarios De este De esta sorpresita Para Lupillo Ya a lo mejor ni la aviso No No me siento raro Pero no No duele No duele Y ahí dice Lupillo Que nada más siente raro Pero ese No parecía sentir raro Parecía que ya era de dolor Pero bueno Déjame saber Qué opinas en los comentarios De esta sorpresita Que le llevaron El día de hoy aquí A los famosos Y que bueno No fue tan mucho Del agrado del Lupillo Fue el único Porque los demás Creo que no la sufrieron tanto Ahí está Rome No sé si a Rome Le habrá dolido Creo que sí también Se le ve su cara Como de que duele Sí ahí apretó los dientes A ver vamos a ver a Rome ahora No no Pensé que estaba sufriendo Pero no Ahí está Rome También en su sesión De manicure No sé si no